Mi nombre es Héctor Lucero, ya, bueno, nadie me conoce por Héctor Lucero en el mundo del ciclismo, soy Willy Lucero. He corrido cuatro vueltas de San Juan internacionales y 18 vueltas de San Juan que no eran todavía internacionales. Bueno, yo tengo una etnia disco que la descubrí en el 2008 por Dolores, pero siempre me hice revisar año tras año y nunca me estaba complicando nada, sino siempre estaba ahí, pero no me estaba presionando nada, sino Dolores, pero lo iba manejando con ejercicio y demás. Después de este último año me hice una y me salió una prostrucción donde, bueno, empecé a sentir dolores en una pierna y sentí que se me empezó a dormir la pierna derecha. Recurrí a ver un par de médicos, los que todos me dijeron que, bueno, que era una operadora para operar porque se había roto la membrana pulposa, se había salido del disco y estaba sentando en la raíz del nervio asiático, entonces no había manera de que el tratamiento quisiera, había que sacarlo. Ahí decidí ver un par de cirugías. En San Juan no se hacen estas cirugías, se hacen cirugías espalda abierta como lo antiguo, la convencional. Y esa cirugía yo no me la iba a hacer porque a la edad que tengo puedo correr unos dos años más. Entonces no quería, era la recuperación muy larga y el riesgo también, ¿no? Entonces me hablaron de esta cirugía y busqué en internet y encontré el Grupo Gama, donde, bueno, justo vi un video del doctor de Facundo. Y, bueno, a partir de ahí acordamos fecha para el 27 y, nada, agarré mi auto y vine para acá. Y así fue y me operó ayer a la mañana. Y, nada, después estuve muy cansado, sí, el día de ayer, pero más que nada por anestesia. Pero después pasé buena noche y hoy estoy bien. Caminé ayer bastante y hoy estoy en buenas condiciones. Me siento bien, pareciera que no he entendido nada.